¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va a ir yo a un estremo! ¡Va a ir mamá! ¡Arriba! ¡Arriba! El gusto que reina en mí se basa en un sentimiento se basa en un sentimiento el gusto que reina en mí el gusto que reina en mí se basa en un sentimiento se basa en un sentimiento se basa en un sentimiento y el gusto que reina en mí si ya no me quieres ir para no perder mi tiempo para no perder mi tiempo Y tú lo pierdas por mí Y tú lo pierdas por mí Y tú lo pierdas por mí